bienvenidos a cara sucia donde los inútiles van a ser inútiles para la porque ahorita voy pensando y dónde puede encontrar clavos de olor venden en la ferretería en la ferretería vaya después después, 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 después venimos todos, sí, después venimos todos, sí, después nos matan el mayo allí, no, pero bien, 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 el tujo lo compro, papi, y usted, qué es lo que lleva, papi, muchas cosas, pero hay un lomo de tujo, yo se quiero llevar, del que llevaban a la sede, pero usted, cuál es su receta, la que va a hacer, torta ahogada y el pan, ah, mira, ahí están los boxers que compro, los boxers, es mi correcting b pięórter, es mi oncóloga, acá arriba, están los manipulados, ¿sí, cabal pensando en boxers? anda allá, anda todo, no tenía en mente que yo a alinear a una gallina, pero no digo yo ni ayer si no tiene valor, ¿uструкas? como pensaba que había pollo, hay pollo, pero como para que vuelvas más difícil, si voy a ocupar pollo, no puedo estar de izquierda, si voy a ocupar pollo, si voy a espespecuazar una gallina, solo por un poquito, ¿Qué pasa? ¿Apas que una? ¿Los pechugas no van a matar? Las pechugas no van a cubiertos, que Dopey no puede matar la gallina. Y lo que dice es que contra pechugas tiene la gallina. ¿Qué ha pasado? Es el tipo, Dopey usted puede aliñar la gallina, ¿por qué yo no puedo? Mirame, yo nunca he aliñado una gallina. Ya he visto como lo hace, que el chico le ha aliñado. Hoy va a ser mi primera vez. Espero que me salga bien. Ya veo, un montón de riñones le deja a la gallina, ¿por qué yo? Mirame. Capaz que le revienta la hielba. Ay, gente. Si este bicho choco no puede, porque verdad nada se le queda, porque esa vez le enseñé. Sí, me enseñé yo. Por si te tocan los inútiles, ya no sos tan, le dije ya. Ah, o sea que le había enseñado a Henry. Ah, sí. Era para Henry. Y ya le dieron tips. Vaya, ajá, entonces ya le dieron tips y entonces le dieron ya. Preguntalo. Dopey, ¿cuántas pechugas tiene la gallina? ¿Cómo se tiene? Cuántos pedazos le dijo. Pechugas. Pechugas dijo. Pechugas. Veo, ¿cuántas pechugas tiene una gallina? Pero dijo, ¿cuántas pechugas tiene por preguntar cuántos pedazos sacó la gallina? Ah, como unos 100 puede sacar. Vos no sabés. ¿Unos 100 puede sacar? O unos 200 por ahí. Podemos dividir las cuatro piernas. Unos 14. Sacar las cuatro piernas y las tres alitas aparte. Y ahí te vas saliendo las porciones. Gilo, ¿vos alguna vez te hayas cocinado? ¿Vas a sacar las cuatro piernas? Duca, duca, duca. Es que te escucha bien, profesional, dando indicaciones. ¿Cómo quemó la cacerola? ¿Vas a cocinado alguna vez? No, el accidente. El accidente pasa en la calle, en la casa. ¿De qué la puede pasar accidente? ¿Qué es esto? Porque Gilo dice que es porque no lo han puesto a cocinar comida salvadoreña. ¿Cómo que el guado frito fuera francés o algo así? Bueno... Yo lo hice ese día con pan francés, entonces... Pero mira, Gilo, hoy no vas a probar con una cacerola porque ya ves que... No, es que el día de julio la quemó. No, la que se llama la quemó pasando. Y como que era el tren salía el rumo a la cacerola. Todavía le decía cama, yo no fui cama, de verdad que yo no fui. Y todavía lo negaba. No, y todavía tenía un chocosegudo en el altar. Yo cantando le estaba, yo no fui fuente de tele. Yo le dije yo a la cama. Ay, yo la quemé. Yo me hago cargo de un 40%, el otro 60% que vea quién se lo agarra. Porque yo no la quemé del todo, eso sí. Seguramente, Gilo. Eso sí. Ve, 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 ve. Cuidado, no. Allá. Está armando, no. Está hablando de clavitos y... ¿Quién es? ¿Todos van a ir al mercado a comprar, verdad? Todos, todos. ¡Claro! No, porque algunos creo que va a ir al super. Al super. No, aquí al super. Vente pa' en el super. ¿Vamos a ir al super? En el super. No, yo no iré al super. Yo aquí en el super. No, aquí al super. Es que ella de Busca Herria es un caso especial. Esa señora nos quiere aquí porque yo voy a ir. Para unas dos horas después. Dale, 15 minutos. Es que aquí en el super. Son las 3 y media. Son las 3 y media. Son las 3 unas que hicieras a la 9. Las 3 y media. Ahí a la... Ya todo esto y la naty. Le siento y la naty. Déjame estar. ¡¿Qué?! ¿Quién?! La naty es cada una de esas. ¡China! La naty en Camino. ¿Qué pasa? Es Camina la chula. ¿Qué está manejando? ¡Ah! y la otra la que traen a besos tambien esperate, esperate es que dice que antes la diana cogía la cabina entonces ahora te quito el puesto antes te quito el puesto pero que era loca y pelea y la deis diciendo y estas peleandose por la cabina y yo venia en la cabina con el chaparrito yo no quería despertar y me enseño a usar la palanca huela chaparro se venis sudando vos ingrato sorrecio chaparro ya somos familia y quiero ser mas familia todavia ven venimos a ver eso es mi hermano este es para todos los que manejan este carro ustedes hagan cuidado este carro anda malo el volante es demasiado duro en la puerta se queda pegando de verdad pues osea que ahorita podriamos haber tenido un accidente sin darnos cuenta por algo no maneja yo a veces porque yo lo iba a tener es para el tema lo que les dije pero les recomendaba la exploratoria huela chaparro vaya bicho rápido no se vayan a tener nada vamonos vamonos hay que los ahorque hay que los ahorque no se vayan a tener nada 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 hay personas a las que les gusta como llamar la atención a ver a ver como ser muy maliciosa es cierto es cierto si algo así de dónde vas a comprar en el mercado donde así no también la carne no es la grosa no yo te digo porque la carne de mercado es bien fea ustedes ayer hasta de verde ya hemos quedado de venir y donde es que yo traje mi camisa de culebra no te vas a acabar es que yo no traje camisa verde pero toda la de serpiente pero ya me la voy a poner hay que empezar a acabar a la neti que de princesa viene la cabina en la cabina la neti no y me dice y que está peleando y que la cámara le digo yo que cuando nosotros cocinamos ellos andan comprando nosotros andan comprando y ustedes andan ahorita a ustedes les toca si claro 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 y que vas a ver en el solbo se ve algo que me está obligando a mi eso lo presenta paso a paso no es mentira mira preparación de pollo un limón di uno o dos limones con sal para lavarlo y lo notaste todo pues obvio mira aquí me llega yo son tres páginas las que te digo una, dos, tres, hervir el pollo dice a que se cubra no, eso ya es demasiado bien se ve los raguas que no pueden cocinar mira yo es que? nada ve no es aquí de todo training todo está en la mente sabes que hay algo que me preocupa es inteligencia porque es que te traiciona es que he dejado el maíz a juego bum bum no dejaste tengo que llegar rapidito que juego bum bum fuerte entre pocas palabras el que dice que dejó el maíz fue estamos felices ay no que barbaridad y andas consiguiendo pues ahora si ahora si permiso permiso una cosa ajá como es comida mexicana mire como vengo yo mexicano mexicano donde es mexicano es cierto ah también la camisa don pay si también la camisa don pay mexicana hueso mexicano ay ah también petición para orlando viejo hoy no le va a decir nada a nadie si se le acerca no le va a decir nada a nadie lleven la copra a cacones si si no parranda no viejo no va a decir nada ahora si si hoy si ya venimos con todos los pobres si ok chicos mira más que todo a este viejo no hay que dejarlo hay que andar así ve si 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 no pero pero si debe decir algo le vamos a dar una parranda mera buena mera buena te gusta venir a mi me gusta porque me dicen mi amor venga aquí le tenemos esto con cariño ajá con cariño le dicen mi amor si en la caja donde te gastan mi amor veniste en el mercado no si el tóxico vamos ah te llamamos gracias gracias te llamamos es cierto que rico vaya quiero ver si los bichos y los bichos pues que vas a comprar pues supuestamente jean las vas a comprar boxers yo quiero ver que vas a comprar vas a comprar los boxers para ahorita yo creo que todos es que yo creo que todos andan bien perdidos es carne ajá diablo que vas a comprar ah alza a la orilla bichos alza a la orilla por qué por qué por qué esta orilla no puede ser hoy no esta mi chero ah aqui trabaja un chero mio hoy no esta hoy no esta no esta Eduardo? no ah ve el me la da unos 50 mentira ah vaya be pues no y que va que compras aqui diablos? aqui compre este lomo de cerdo y carnitas de cerdo ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cuánto llevas ahí? Dos libras ¿Y qué es lo que vas a hacer vos, diablo? Por favor Por sol Por sol Y el hueso no viene aquí, huecito Ahí, me da una de hueso Me da Ay, no